Dentro de su... de esta parte que les entregamos, adentro van a ver un número. En esta parte, abajo de rescate al campo mexicano. Y los números premiados van a ser el 21. ¿Quién tiene el 21? Un aplauso. El número 7. El número 7. Un aplauso. El número 13. El número 13.